¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Oficialmente Karol G le ha puesto fin a su exitosa gira por Estados Unidos, viviendo icónicos momentos en cada presentación. De hecho, en uno de ellos la cantante se quedó sin palabras al pensar que uno de los fans que estaba en primera fila era fake. Por eso hoy te presentamos Quítate las gafas, el insólito momento en que Karol G confunda a Fan con Fate. Tras años de rumores de romance entre Karol G y Fate, fue en julio de este año cuando los colombianos le dejaron saber al mundo que efectivamente estaban juntos. Tras esto, los hemos podido ver tomados de la mano en un par de ocasiones, así como captar a Salomón en algunos conciertos de la bichota junto a sus respectivos padres y suegros. Y a pesar de que siempre se encontraba muy lejos del escenario, cantaba y bailaba cada una de las canciones de Karolina. Sin embargo, hubo un momento en que durante una de sus presentaciones, mientras se dirigía al público hablando sobre las nacionalidades que estaban presentes, Karol se quedó callada mientras procesaba si la persona que había visto entre el público era fake. Hoy hay una guerra entre si somos colombianos, dice Karol haciendo una pausa y mirando fijamente a un chico. Agregando, no me digas que vos sos la persona que yo creo que sos. Y para confirmar su teoría le pidió que dejara al descubierto su rostro. Quítate las gafas, quítese las gafas, dice entre risas Karol. Por lo que el chico optó por quitarse la gorra y dejar ver su larga melena teñida, lo que hizo que la colombiana se riera y siguiera con su show. Por otro lado, a pesar de que Karol y Faith no han querido dar detalles de su relación, durante una entrevista con Rolling Stone, la cantante reveló que ambos han estado trabajando en una nueva colaboración bajo el nombre de Verano Rosa. Es una canción sobre el desamor. Me dice, sé que has pensado en miles de personas y nadie encaja, pero ¿me vas a dejar subir a esa canción? Compartió Karol sobre por qué ha retrasado el lanzamiento de ese tema. Pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.